El presidente Nicolás Maduro Nosotros venimos a apalancar las necesidades del pueblo junto a ustedes. El poder popular está empoderado del territorio, está empoderado de los que conocen sus problemas y por eso insistí en que vinieran todos los alcaldes y alcaldesas de los 11 municipios del Estado de Nueva Esparta sin tomar en cuenta la distinción política. Porque ustedes fueron elegidos por el pueblo y tienen la obligación de satisfacer las necesidades a nuestro pueblo.